A falta de refuerzos, Emelec llamaría a este delantero. En Emelec están pensando en este jugador como refuerzo para la segunda etapa. Emelec estaría buscando varios refuerzos para la segunda etapa de la Liga Pro, sin embargo, la zona del 9 no sería uno de esos objetivos a trabajar. Hasta el momento, Cuco, Angulo y Alejandro Cabeza serían fijos para el ataque azul. Aunque no se busque un refuerzo afuera en Emelec, según la información de Javier Ruiz, estarían pensando en darle la oportunidad a uno de sus jóvenes delanteros para el ataque. Para esta segunda etapa el cuerpo técnico y la directiva analizan la posibilidad de darle la oportunidad en el ataque azul a Richard Borja, delantero de la Sub-19 de Emelec. Emelec está en el límite de cupos para jugadores extranjeros en el fútbol ecuatoriano. El, Bombillo, aún busca una salida para poder inscribir a Alexis Zapata, por lo cual, es poco probable que busquen fichar a un 9 extranjero. Todas las decisiones en cuanto a refuerzos en Emelec se trabajarían una vez finalizada la llave de repechaje ante Sporting Cristal. El, Bombillo, no competirá en Liga Pro hasta el próximo mes de agosto. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte, no olvides activar la campana de notificaciones, gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!